Ya estamos en condiciones de recibir a la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. Descubrir la incertidumbre fue el tema propuesto por María Clara de Valparaíso. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Con pandemia y todo, tenemos que seguir sonriendo, seguir abrazándonos con los ojos, con los oídos, con la palabra. Ahora, no dejemos que se marchiten los abrazos porque no nos podamos tocar el cuerpo. Así que, eso, ¡buen día! ¡Buen día con una sonrisa verdadera! Aquí estamos, y aquí estamos, y qué importante esta pregunta, qué oportuna esta pregunta. Valparaíso es una de las ciudades más hermosas para mí, allí en Chile, en la orillita, con esas casas en los morros, en los cerros. Y me pareció significativo también porque los psicólogos chilenos están muy capacitados, mucho más que nosotros, para todo lo que es incertidumbre. Porque salen capacitados básicamente para catástrofes sociales. ¿Por qué? Porque hay tsunamis, hay incendios, hay volcanes, hay derrumbes. O sea, es un país que tiene muchas dificultades, terremotos, ni qué hablar. Entonces, el psicólogo está especialmente preparado para afrontar la incertidumbre muy claramente. Y nosotros, en la Argentina y en el resto del mundo, más que nada, nos manejamos con las incertidumbres que son más fantasmas de la interioridad. Pero allí está todo preparado para, un, dos, tres, saber para dónde uno tiene que correr en el caso de que haya terremoto o maremoto o algo de peligro. Hay flechas en las calles. Entonces, de pronto, la vida nos está llevando, como dice María Clara, ¿no? Es todo un gran tembladeral. Y acá hace falta ponerse a trabajar sobre sí. Así que pueden, por un lado, si tienen tiempo en cuarentena, tienen trescientas y pico de columnas en YouTube para escucharnos. Si no se intoxican de tanta Virgina Gawel y de tanta Rosita Hernández, ahí estamos acompañando. Y hoy nos vamos a este tema, Rosita. Vos dijiste infoxicación. Infoxicación. Infoxicación es una palabra muy importante porque termina... La información tiene que ser muy contada. Cuando hay incertidumbre, uno busca información y a veces las busca en lugares muy tendenciosos. O a veces, por ejemplo, cuando la incertidumbre es la vida más, entre comillas, normal. Me quiere y no me quiere. Antes deshojábamos la margarita y si no, vamos a que alguien nos calme la incertidumbre. Alguien que vea el futuro. Y hay oráculos por todos lados. Y el otro día me puse a mirar los predictores de qué iba a pasar en el 2020. Me puse a mirar. Miré 15 videos no completos. Busqué en sitios web. Encontré uno solo que hablaba de un tema astrológico global que decía que podría haber un tema de infección colectiva. Todos los demás que se han llenado de dinero con sus oráculos y sus clientes, ni uno habló de esto. Eran guerras, eran volcanes y terremotos y todo. Pero no. Hablaron de lo que ya viene pasando desde siempre. Así que cuidado con los oráculos. Cuidado, cuidado. Porque uno puede ser muy incauto y el oráculo o nos tranquiliza en donde debiéramos preocuparnos o nos preocupa donde estábamos tranquilos. Así que, bien. Nos metemos en el tema de la incertidumbre. Dale. Bueno, yo hoy te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchás bien? Muy bien, Virginia. Fantástico. Bien. Esencialmente, esta noción de la incertidumbre que queda a la vista. Me vino esta imagen. En este momento, por razones de cerrar con puertas y demás, viste que las cataratas del Iguazú, que es una de las siete maravillas del mundo, están con muy poquito flujo de agua. Son hilitos de agua apenas en este momento. Una vez, hace mucho tiempo, sucedió eso, pero de manera natural, en las cataratas del Niágara. Debe hacer un siglo y medio, por lo menos. Yo lo leí cuando era chica, ¿sabés esto? Pero me impactó tanto que la impresión duró en el tiempo y cada tanto lo recuerdo para poder explicar ciertas cosas. Creo que hoy es oportuno. Uno se acostumbra a ver las cosas de determinada manera. que en realidad es un flujo de hechos que están aparentemente organizados. Entonces, uno tiene ciertas certidumbres. En este momento, las certidumbres que la mayoría de nosotros teníamos se volvieron algo truncado. O sea, yo, si me puedo pensar ahora, el hijo de una amiga se iba a casar en junio, otra persona iba a volver al país y por el momento no puede volver. Y así, suma y sigue, alguien iba a hacer un posgrado y no puede, y los que iban a darlo presencial tienen que hacerlo online, etcétera, etcétera, etcétera. Se cortó el flujo de la certidumbre. ¿Qué es lo que se cortó en realidad como si fuera el río, el río de las Cataratas del Iguazú o el Niágara? La expresión correcta sería, se suspendió, se cortó, la ilusión de certidumbre. Es decir que el modo en que se nos hace más habitable la vida humana para nosotros es imaginarnos el futuro como algo predecible. Porque si no es así, morimos de miedo día a día. Se generan trastornos de ansiedad. Pero lo cierto es que debajo siempre está la incertidumbre. Nunca sabemos qué va a pasar al día siguiente. Y bueno, la vida nos lo muestra. Pero cuando nos lo muestra y fallece súbitamente un ser querido, o tenemos un accidente, o, ¿por qué no?, nos llaman para un trabajo que nunca hubiéramos soñado algo tan alto. Conocemos a una persona cuando habíamos dado por sentado que nunca conoceríamos a nadie que nos interesara. O sea, dentro de la incertidumbre, hay variables maravillosas que la vida presenta. Y la certidumbre de que íbamos a estar aburridos, solos, en casa, en vez de viajando o lo que fuere, se ve trastocada por un golpe de suerte. En verdad, esas cataratas que se interrumpen ahora, en donde el momento nos pide que nos quedemos quietos en la mayoría de los países, y donde no se pide es mejor circular lo menos posible, cuidarnos excesivamente nunca va a ser mucho, excesivamente en este momento nunca va a ser mucho. Esto es usar tapabocas, mantenernos a distancia social y todo eso, todo eso es necesario. Yo lo hago y lo estoy haciendo desde antes que lo marcara nuestro propio gobierno, que fue muy temprano que lo señaló, que lo indicó. Pero esa interrupción, y decir todo el mundo a casa, sería como la interrupción del flujo del río. ¿Qué es lo que produjo aquello que a mí me quedó tantos años, Rosita, esa historia de las cataratas del Niágara? Que como fue, no fue un rato, fueron varios días en que no hubo catarata, encontraron donde siempre corría el agua, pero no llegaba a erosionar, viste que la catarata, hay lugares donde uno se puede meter por debajo de la catarata y ver lo que está detrás de la cortina. En el detrás de la cortina de agua, había piezas de arqueología que pudieron desenterrar y saber muchísimo más de la historia originaria de los pueblos de esa zona. ¿Qué dejó en el descubierto la catarata? Era lo que siempre estaba, pero no lo podíamos ver, porque el flujo del río hacía que estuviésemos siempre mirando para adelante, tratando de que no nos lleve el agua, o aprovechando la corriente linda del agua para ir y hacer rafting o lo que fuere. En verdad, este momento, yo dentro de mí no le llamo cuarentena, no le llamo aislamiento social obligatorio, dentro de mí lo estoy tratando de tomar como un retiro. Como un retiro espiritual, como un retiro de conciencia, como un retiro de dejar de hacernos ruido a nosotros mismos y ver qué hay debajo de. ¿Qué hay debajo de? Ahí Dana se acostó hace algunos ruidos, si salen, saben qué es Dana. ¿Qué hay debajo del torbellino que es nuestra vida cotidiana? ¿Y qué está pasando en eso, Rosita y María Clara? Cuando se suspende el flujo de las cosas a las que tenemos que atender habitualmente, adviene en forma normal un conjunto de emociones desconocidas, porque además esta situación, así como es, nunca la vivimos. Que el mundo completo esté quieto y que sea por una amenaza de vida, de enfermedad o bien de muerte, depende de la persona y de cómo se den las cosas y del lugar. En ese retiro, porque la vida nos exige, lo que podemos hacer es auto-observarnos, mirar por dentro qué emociones sentimos, mirar por dentro y hacer una revisión de vida. ¿Qué estoy escuchando yo como psicóloga? Para los que vean luego en otros medios esta columna, hoy es 7 de abril del 2020, hace 64 años se casaban mis papás, 7 de abril, estamos en plena pandemia. Entonces, tomar esto como un retiro significa ver el caos en el que vivimos siempre. El caos no nos permite parar y mirar. Entonces, las emociones que advienen son sí de ansiedad, de miedo, como vimos en una de las últimas columnas, de negación, hay un tipo de negación que se llama negación maníaca. O sea que la persona empieza a estar hiperactiva, entonces lustra 15 veces las cubiertas de la cocina y vuelve a pintar su habitación de un color, pero luego la vuelve a pintar de otro porque no aguanta. ¿Qué es no hacer? ¿Qué es esperar? Entonces, está muy bien que estemos activos y que aprovechemos a hacer todo lo que sea creativo porque es parte del proceso, y acá lo pondría en negrita si estuviera escribiendo, de adaptación, de adaptación. La adaptación que estamos viviendo ahora, ¿viste cuando se hace adaptación al jardín de infantes o al pereescolar? En general, por lo menos en Argentina, va la mamá, la abuela, el papá, y acompaña al nene durante algunas horitas, cada vez más tiempo el nene se queda solo hasta que el nene se ha acomodado a la situación, ha comprendido cómo son las variables nuevas y puede prescindir del adulto que lo llevó y saber que el adulto, cuando termine la clase, va a estar ahí esperándolo. Lo demás es adaptación. En este momento, estamos en plena adaptación colectiva. Adaptación, inclusive, para algunos, a estar solos todo el día en casa. Para otros, a estar con quienes conviven, un rato por día conviven, pero estar todo el día, bueno, ha acontecido que subió la tasa de feminicidios, hay situaciones de violencia, pero hablemos, me voy a quedar con lo más común, lo más promedio de lo que está pasando. Les cuento a todos, porque esto es mi escucha como psicóloga y la de mis colegas, porque hablamos de qué van viendo. Lo que está pasando es que al principio, los primeros días de cuarentena, muchas familias entraron en caos, colapso, parejas también, que no saben estar todo el día juntos, porque bueno, la idea es que no se viva pegado al otro, cada uno tiene sus cosas. Entonces surge irritación, surge inquietud, surge no aguantar al otro, una cosa que surge es llanto o enojo por cosas irrisorias. El llanto o enojo me llamó una alumna muy querida, llorando muy angustiada, porque había mandado un mensaje a un grupo de personas y ese mensaje contenía alguna cosa que no se dio cuenta, al principio ese mensaje no era un chiste siquiera, era un hombre hablando, pero no se dio cuenta, priorizando que al final el mensaje era muy interesante, de que al principio decía algo que podía ofender a algunas personas y lloraba con tanta desesperación de haber eventualmente ofendido a algunas personas. Y yo lo que escuché en ese llanto, y después lo hablamos, es que estaba llorando por todo, no estaba llorando solo por eso, porque eso tenía arreglo y uno puede decir que Sonsa mandé esto y no me di cuenta que el tipo este al principio dice algo espantoso y ofensivo, les pido disculpas, escuchen la última parte, pero realmente este tipo no entiende nada de la vida en la primera parte. La segunda sí, porque lee la carta de un tercero que es más inteligente que él. Con eso se arreglaba, sin embargo, no podía parar su catarata de llanto. ¿Por qué? Porque uno cuando se enoja, no se está enojando porque se le quebró la punta del lápiz con la que estaba dibujando. Y esta porquería, son de marca, pero no puede ser, y tira la caja a la basura, y se enoja, y pega un portazo. ¿Qué le está pasando a esa persona? No se le quebró la punta del lápiz, no es ese el problema. El problema es que hay un estado emocional que busca un pararrayos, y el pararrayos es cualquier cosita que pase. Y ahí lo que necesitamos es saber que la incertidumbre, cuando se manifiesta como tal, y nos damos cuenta de que siempre es incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, es muy difícil lidiar con esa falta de control, de control de todo. Creemos que controlamos todo, que el colectivo va a llegar, que nos vamos a subir, que vamos a tener el dinero en los bolsillos, etcétera, etcétera. La incertidumbre lo que me dice es tenés muy poquitos factores bajo control. Adaptarse a eso toma tiempo. Y por último, y te voy a pedir que me ayudes, lo que yo voy viendo al paso de los días es que una misma cosa, que es al principio fue terrible. La ansiedad, el enojo en no encontrar un lugar en la casa, el comer demasiado, el ir y vaciar el supermercado, el después engordar por eso, o gastar dinero que no teníamos. Y ahora nos estamos organizando. Y ahora estamos distribuyendo las tareas de la casa, y distribuimos los horarios, y hay un rato de juegos familiares, hay un rato en que vemos películas juntos, hay un rato en donde cada uno se conecta con sus amigos. O sea, empieza a ver en esa adaptación, igual que el niño desesperado, un ritmo y una predictibilidad que sí está bajo mi control. Decir, mañana a las 10 nos juntamos con mis compañeras de estudio, a las 11 cocino yo, papá fue a hacer las compras así que él hoy no cocina, y hasta dentro de una semana no se hacen compras, entonces papá mañana tal cosa. O sea, ¿qué control tenemos? Un poquito. Ese control que tenemos hay veces en que lo desperdiciamos. El control que tenemos es lo que de la parte que nos corresponde que pase dentro de casa y de cuando salimos tomar los recaudos correspondientes y ver cómo inclusive servir desde casa, acompañar a los que estén más solos. O sea, eso, tomar el control posible y saber que tenemos que reorganizarnos y de ese reorganizarnos hay veces en que quedan cosas valiosas a la vista como en las cataratas. Empezamos a conocer a las personas con las que convivimos o amigos con los que empezamos a hablar. O sea, después del caos de esa adaptación empieza a haber otro orden que por último diría ese otro orden ya lo escuché ayer por lo menos cinco veces. estoy pensando que cuando todo vuelva a la normalidad si es que eso se puede llamar normalidad yo no quiero trabajar tantas horas no me daba cuenta la locura en la que estaba yo quiero disfrutar más a esta edad o me gustaría empezar a estudiar tal cosa porque estuve leyendo o esto me gustaría separarme o me gustaría transformar mi pareja o tal persona con la que quería hablándome por teléfono querría verla más a menudo querría volver a ver a tal familiar o a tal amigo pedirle disculpas o sea vemos lo que está debajo de las cataratas que son recursos y cosas para limpiar a lo mejor hay un montón de plástico para sacar debajo de la catarata más o menos esto Rosita mi inquietud es la siguiente Virginia la incertidumbre excede cualquier mente con sentido práctico por otro lado siempre hay motivos que generan incertidumbre y tercero ¿por qué se busca magnificar la calamidad? ya después de la pausa o ahora algunos de estos no después de la pausa después de la pausa listo retomamos contacto con Virginia Gawel quien supongo está con una actividad muy intensa últimamente sí sí claro que sí tratando de de hacer lo que se puede desde aquí yo yo me he descubierto que vivo en cuarentena mi vida no difiere mucho de como siempre es pero bueno remitiéndonos a a tus preguntas sabes que me acordaba de que en la psicología budista porque más allá de que haya detrás una religión es una psicología muy completa se invita a la persona a que mediten la incertidumbre porque la certidumbre es ilusión ilusión como una distorsión de la realidad entonces saber que hay un una expresión la vida es incierta y breve y uno diría fa que pesadumbre que negativo no no es que es así la vida es incierta y breve y cuando uno admite la incertidumbre asiente sí es incierto empieza a tener una mente abierta a la posibilidad te diría de esta manera Rosita todos hemos padecido alguna vez lo hemos hablado en alguna de las columnas la desesperación cuando el otro nos da por conocido el otro tiene la certidumbre de que somos como éramos hace 15 años o como cuando éramos chicas o como cuando nunca fuimos así pero el otro nos metió en un casillero y por ahí ni siquiera lo sabe y nos enteramos un día de que esa persona piensa que nosotros somos inclusive con cualidades positivas que nosotros no tenemos o no es la magnitud que esa persona nos adjudica en este momento tomar la incertidumbre como compañera familiarizarnos con ella lo que produce lo que puede producir y a eso se apunta en la psicología budista cuando hay un discípulo se le invita a meditar en la incertidumbre porque la persona que se familiariza con la incertidumbre se vuelve más madura psicológicamente fijate lo que pasó al principio de las cuarentenas en distintos países para muchas personas fue como cuarentenizar si se dice así adolescentes o sea que lo que hacen es alquilar un perro para sacarlo a pasear salir con un perro de peluche llenar el carro del supermercado con snacks papel higiénico que es un gran misterio porque todo el mundo ha comprado papel higiénico cosas que son basura o sea no decir bueno como va a haber un bombardeo bueno lo que yo hice fue ir a la dietética y comprar almendras nueces o sentí en pensamiento de podríamos llegar a no tener suficiente alimento lo que yo hice fue proveerme de lo que realmente alimenta o sea me va más a alimentar un montón de nueces leche de almendras un montón de cosas que compré que snacks y galletitas dulces llenas de porquerías adentro de que no porquerías en el sentido que son insanas para el cuerpo entonces es como mi pobre angelito aquella vieja película en que una familia numerosa se olvida un niño en la casa entonces lo que hace es ensuciarlo todo vivir todo su todo es desarrapado no bañarse mirar cualquier cosa en la televisión comer a cualquier hora entonces pareciera ser que la cuarentena lo primero que activó es un adolescente inmaduro que se pelea con el otro que se pelea por tonterías y si vos mirás y miramos juntas juntos todos el comportamiento de la humanidad como familia en occidente particularmente somos una plaga de adolescentes cuando los chicos van en viaje de fin de curso que comen de todo tiran envases en cualquier parte escriben en las piedras de las montañas tratan de hacerle alguna maldad al otro para burlarse los humanos somos muy adolescentes y es hora de que maduremos hay dos posibilidades ahora y si no ahora porque es ahora necesitamos ser serios en este asunto ser muy serios necesitamos no nos reírnos no no bailar o hacer gimnasia ser serios inclusive para hacer buen humor hay gente divina anónima que está haciendo cosas graciosas en relación a la cuarentena para acompañar a otros necesitamos entonces tomar la incertidumbre como oportunidad si la incertidumbre excede las cualidades prácticas de una persona no sé si lo estoy entendiendo bien la pregunta es eso lo que estás preguntando si la incertidumbre puede exceder las habilidades prácticas de alguien en principio puede excederlas y puede exacerbarlas hay personas estamos viendo todos tutoriales de cómo hacer tapabocas o sea personas que se ponen a pensar a ver no tengo esto no puedo salir a comprarlo ¿cómo puedo yo hacerlo? ¿con qué lo puedo reemplazar? y hay cosas súper ingeniosas o sea hay gente que está descubriendo que sabe cocinar nunca lo aprendió y no está siguiendo los programas de cocina ni los tutoriales sino dice a ver compro esto 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 y esto y tiene que salir algo bueno si pongo un poco de aceite en una olla y pongo todas estas verduras entonces empieza a desarrollar habilidades prácticas y los pueblos también ante situaciones fíjate que ante situaciones de guerra lo que aconteció fue que aparecieron la penicilina por ejemplo y en situación de guerra Marie Curie pudo ensayar desarrolló el aparato de rayos X por el que recibió su premio Nobel uno de sus premios Nobel para poder verificar dónde estaban las fracturas en los soldados entonces las situaciones inciertas pueden despertar o la parte más tonta nuestra o la parte en donde hay ingenio de supervivencia y capacidad de resolver las cosas o sea madurez si tomamos esta cuarentena y esta situación de pandemia como una oportunidad empezamos a desarrollar madurez nos suscribimos por ejemplo en Buenos Aires hay un grupo donde uno puede suscribirse para acompañar adultos por teléfono charlar con un adulto que o esté en una familia insalubre o esté solo entonces desarrollamos y nos descubrimos que nos queda un afecto y descubrimos que podemos consolar y que podemos divertir y que podemos leer y que podemos escuchar y hacer preguntas oportunas o sea que la incertidumbre puede despertar nuestras capacidades prácticas inclusive cuando las exceda voy a decir algo terrible pero bueno ya creo que todos sabemos lo que va pasando en el mundo hay una pista de patinaje sobre hielo en Madrid que se volvió una gran morgue entonces decir bueno y en Nueva York los camiones que transportan carne se están volviendo camiones frigoríficos de las personas que van muriendo es un espanto pero hay que resolver con sentido práctico en medio de una avalancha de cosas que no se saben cómo resolver entonces bueno hay chicos que con una impresora 3D que yo no he visto ninguna todavía están fabricando un dispositivo que necesitan los respiradores y habían fabricado más de 700 cuando me llegó a mí la noticia aquí en Argentina en el interior entonces el desborde puede sacar un ingenio personal y colectivo entonces necesitamos para eso no gastar energía en algo viste que hay momentos en que algo pierde pierde un recipiente entonces le ponemos agua al balde y el cubo de agua está perdiendo y nos damos cuenta que está rajado recién cuando vimos que pusimos lo llenamos lo dejamos un rato y hay tres cuartos de balde ¿qué pasó? perdemos energía en la autocompasión perdemos energía en la autocompasión yo quería casarme en junio o yo justo estaba empezando una relación o inclusive razones muy certeras o sea que tengo que reformar y no sé cómo voy a pagar las cosas porque no me alcanza el dinero pero si además pierdo energía en la autocompasión voy a salir menos maduro de esto con más trauma que madurez y ¿sabes qué? yo encontré algo Rosita y le cuento a María Clara algo que yo no sabía y no recuerdo que me lo hayan enseñado en la escuela y hubiera preferido eso que la batalla de no sé dónde en 1918 hasta 1919 hubo una plaga una pandemia que también circuló por países de América pero tuvo su epicentro sobre todo en España y en Francia pero también estuvo por demás otros países de Europa y también estuvo en Estados Unidos se le llamó la gripe española aunque se originó en Francia murieron y no para dar miedo sino para tener esta noción murieron 50 millones de personas posiblemente 100 millones porque no se sabía de qué morían no había testeo para hacer y mucha gente moría lejos de las grandes ciudades entonces yo me puse a pensar carambia mi abuelo tenía 18 años no mi tata de abuelo mi abuelo Francisco mi abuelo Mariano o sea que ya habían pasado por la guerra ya había sido soldado y estaba en medio de una pandemia sin whatsapp sin internet sin vacunas sin tener nociones de higiene pasando hambre ¿qué salió de allí? salió gente que estaba muy mal de la cabeza pero salió gente con un alto poder de resiliencia con mucha fortaleza como era mi abuelo Francisco mi abuela Sofía salió gente que tenía capacidad de cooperación con el otro o sea que entre sí se ayudaban que sabían ser sencillos y austeros arreglarse con poco porque había poco y no se sabía si mañana iba a haber más que sabían de pronto cantar sus canciones reunirse a bailar a contar viejas anécdotas a reírse a compartir la poca comida que había y eso lo vemos en películas de guerra pero nunca vi una película sobre la peste de 1918 entonces esta pandemia con todo el respeto de los que van partiendo héroes y personas que se han enfermado en cualquier otra situación pero héroes de la salud héroes de distinta índole nos da un montón de recursos para que no sea en algún sentido para la mayoría de nosotros tan dramática entonces ahí va la tercera pregunta tenemos que cuidarnos en tener la recta percepción ¿qué es esto? no magnificar y no minimizar porque el que alquila un perro para salir a pasear o ayer veía un médico desesperado no un alcalde de Europa desesperado italiano en la televisión hablándole a las personas que salían a comprar cigarrillos todos los días dos, tres veces de a un paquete entonces que no entiende esa persona no solo que se puede enfermar sino que puede contaminar a otra persona ya vimos como una sola persona puede hacer que muera más de una porque puede uno no no contaminar pero ser vector de transmisión del virus entonces esa inmadurez de adolescente de decir voy a engañar a la policía voy a engañar a los que están cuidando me engaño yo no podemos darnos el lujo en oriente en cambio se frenó rápidamente en las distintas ciudades donde aconteció incluyendo eso en Japón incluyendo en India donde hay millones mil doscientos millones de personas porque hay disciplina y disciplina es madurez no hay que hacerlo no lo voy a hacer entonces entre magnificar y minimizar yo prefiero al que magnifica porque la verdad es que las dimensiones de lo que sucede son grandes y la incertidumbre es mucha pero si soy una persona que está trabajando para ser madura voy a aprovechar en esta situación para que la vida no deje de ser bella como esa película ¿no? la vida es bella poder reunirme poder cultivar el amor estoy sabiendo de personas que están reevaluando por qué se pelearon con alguien de la familia con algún amigo se están volviendo a hablar he escuchado a una persona que nunca pensé que iba a pedir disculpas no a mí sino a alguien muy querido después de como siete años llamar para pedir disculpas lo cual me pareció casi un milagro yo digo wow solo una pandemia puede provocar semejante cosa y la pregunta tuya después volvemos a donde quieras con el tiempo que nos quede siempre hay motivos de incertidumbre sí lo que necesitamos para madurar es entre otras cosas saber que podríamos morir mañana en nuestra cultura el tema de la muerte ha sido tabú por mucho tiempo les cuento a todos ha sido tan tabú que yo cuando me gradué en 1984 y no soy tan mayor tengo 58 años me gradué muy joven yo salí de la universidad y nunca escuché hablar de la muerte como si eso no sucediera como si el paciente no pudiera venir porque se está muriendo o porque se le ha muerto un ser querido tema duelos casi no se veía en la universidad era un concepto abstracto en la muerte entonces hoy en día no solo hay cursos sobre acompañar o en morir no solo hay en los hospitales unidades de tanatología o de cuidados paliativos que se llama así al paciente terminal hay psicólogos especializados y también en los cursos sobre eso el primer punto de partida es yo me voy a morir y tengo que estar preparado de hecho hasta ahí sabes Rosita en Europa y en Argentina supongo que en otros países de América también pero esto lo sé de fuente directa café sobre la muerte y no es morboso gente que se reúne a hablar de la muerte y de pronto lo que uno encuentra en vez de salir espantado y volver a casa y tener pesadillas es encontrarse con alguien que superó la muerte de una familia en un accidente de su familia en un accidente o con alguien que ha perdido un hijo o con alguien que ha atravesado muchas operaciones o un gran accidente y ahí está entonces necesitamos familiarizarnos no porque vayan a morir 50 millones de personas en la pandemia la verdad no lo sé honestamente no lo creo porque tenemos otros recursos me parece que no pero necesitamos sí es más creo que necesitamos como la gente mayor sabia y mayor me refiero a que mis papás por ejemplo a los 60 años distribuyeron todo lo que tenían mamá decía que tenían creo que tenían tres cositas de oro mi mamá y le dio una crucecita muy bonita y ella decía yo quiero ver la cara de mi nieta cuando se la doy no estar muerta cuando ella la reciba yo no la voy a usar y lo poquito que tenían lo fueron dando y dejando claro que querían en el caso de que les pasara algo si me pasa algo es una frase normal en mi familia los papeles están acá cada tanto nos lo recuerda mamá pero no morbosamente entonces hasta ahí en los medios en las redes perdón en internet como bajar un testamento vital o sea si me llegara a pasar algo yo quiero esto pero no quisiera nunca esto otro uno puede dejar indicaciones es un documento legal se llama testamento vital o voluntad anticipada y está muy bien que esté pero esto está hablando de que vamos madurando como sociedad redondearía diciendo esto Rosita sé que quien va madurando un poco más no aguanta al adolescente de 50 y pico o de cualquier edad que sigue haciendo tonterías hay que desarrollar esa paciencia del negador y del magnificador pero para eso podemos encontrar momentos donde leer juntos salir a caminar juntos yo les sugiero a mis alumnos online que siguen tomando cursos uno tras otro y bueno van generándose familiaridades entre ellos entonces que salgan a caminar juntos ¿por dónde? alrededor de la mesa del living yo estoy caminando media hora por día alrededor de mi casa y por primera vez salí a caminar con mis perros porque ellos no salen de casa entonces mis perros vienen conmigo y encontré algo bonito que no se me había ocurrido entonces por whatsapp se acompañan a caminar media hora alrededor de la casa dentro de la casa o alrededor de la mesa del living de un monoambiente entonces nos acompañamos por whatsapp nos descubrimos ingeniosos y es necesario cultivar el buen humor y aprender cosas aprender cosas ¿digo una última cosita Rosita? mira hay un libro que no sé de quién y puede ser que lo diga no leía el libro pero supe del título y quiero contarlo brevemente es espantoso lo que voy a decir pero lo vamos a poder acomodar a jugar a nuestro favor el libro se llama algo así como el misterio de los langostinos tuertos el misterio de los langostinos tuertos yo digo wow que título de qué se trata y no es ficción es un ensayo sobre la madurez el autor encontró y esto es interesante vos sabes que yo no como animales hace muchísimo tiempo lo que el autor cuenta es que los langostinos no se sacan del mar en general se los cría en cubetas con agua en condiciones similares a las del mar a piñados uno al lado del otro y se descubrió o sea que se saca la cubeta y se lo sirve se lo cocina y se lo sirve pero que se reproduzcan en la cubeta no tener que salir a pescar pobres animales viven hacinados como las vacas y otros animales los pollos y demás los langostinos también encontraron que una langostina se había lastimado un ojo y que esa langostina puso huevos hizo su tiene otro nombre pero bueno son los huevos del langostino no me acuerdo ahora el nombre pero es como si no es poner huevos pero tiene un nombre técnico puso los huevos mucho antes que otras de su misma edad digamos entonces al comerciante brillante se le ocurrió dejar al resto de las langostinas tuertas para que madurando antes pusieran huevos antes y hubieran más langostinos antes así funcionó hasta aquí nuestra sociedad con una crueldad infinita absolutamente sin piedad hacia los demás seres sintientes incluyendo los humanos por supuesto ¿por qué trae esto a cuento el autor? porque el trauma produce madurez si ponemos a jugar a nuestro favor el trauma de una pandemia el trauma de estar justos con el dinero el trauma de tener miedo el trauma de pedir ayuda el trauma de estar encerrados podemos salir ya no adolescentes tontos que hacemos estupideces sino más compasivos conociendo mejor a las personas de nuestra familia aprovechando a contarnos cosas a preguntarle cosas al otro porque esto ya está pasando que hay familias que se empiezan a conocer ahora parejas que se empiezan a conocer ahora está pasando mucho de bueno entonces eso bueno capitalizarlo para así como alguien dice yo no quiero trabajar la cantidad de horas que trabajaba porque me dio un refri y pensé que me moría y pensando que me moría dije y al final yo cuánto hace que no hablo con mi hermano o cuánto tiempo paso con mis hijos o con mi pareja por trabajar 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 entonces ojalá cuando todo esto pase como individuos salgamos más maduros más disciplinados para lo que vale la pena y no en burlar la ley y como colectivo seamos no andemos volviendo tuertos a ningún langostino no andemos dañando a nadie para sacar ventaja entonces la incertidumbre siempre está lo bueno es recordarlo recordarlo puede ser volvernos sabios como lo han hecho mis papás de decir si me voy para qué voy a acumular todo esto si me voy yo quiero haber hecho esto haber hecho que alguien respire mejor se acomode mejor viva mejor entonces bueno podemos poner a jugar la incertidumbre a nuestro favor Rosita querida bien Virginia pensaba como para el cierre que tenemos tiempo suficiente para adquirir claridad para resolver exactamente exactamente lo mejor para aprender para mí es sobre estos temas porque estos temas son los que ahora nos pueden dar herramientas para transitar esto que viene y ninguno de nosotros sabe aunque no sea agradable escucharlo si después de esto nos viene otra pandemia hasta que nosotros regulemos el medio ambiente también o sea que tenemos que organizar sociedades de otras maneras pero tenemos que sacar fortalezas de esto para que es como cuando la gente sabe qué pasa si suena una sirena y puede haber un bombardeo entonces este es nuestro bombardeo pero necesitamos estudiarnos y hay tanto en el centro transpersonal estamos tratando de dar herramientas gratuitas ahora voy a organizar un juego familiar o para jugar entre amigos que salga gratuito son cartas para poder jugar son cartas pero para de autoconocimiento solo que tengo que editar eso pero si están atentos mandan un mailcito al centro transpersonal de Buenos Aires y vamos a avisar por ahí que haya un juego de cartas para jugar entre amigos inclusive a la distancia que es un lindo juego se llama comunicario entonces esto el que tiene algo para dar que lo dé y que aprovechemos a estudiarnos a estudiar sobre las emociones sobre la pareja hay por todos lados nosotros estamos organizando un curso que empieza en esta semana se llama liberar lo condicionado todos tenemos que liberarnos de cosas que aprendimos mal y podemos ser más lindas personas cuando esto termine y a lo mejor no va a haber ninguna otra pandemia si eso lo hacemos gracias Rosita gracias María Clara gracias a todos nuestros escuchantes Chiqui y Mario Luis mi hermanito que hace la edición de sonido muchísimas gracias Virginia que tengas un buen día hasta la próxima un beso enorme muchas gracias cariño de esta manera pasaba a Virginia Gawel licenciada en psicología hablando hoy sobre descubrir la incertidumbre ha que nada que ha poden